bienvenidos a este nuevo episodio de hablemos de weed un podcast muy 420 donde nos sentamos a responder las míticas preguntas en torno al mundo de la cannabis su buen amigo nacho transmitiendo una vez más desde el club de los amantes de la cannabis buena flora recuerda suscribirte a nuestro canal de youtube y seguirnos en spotify para ayudarnos a seguir divulgando los beneficios de la cannabis en esta sesión número 57 junto a mi buen amigo matti james nos sentamos a conversar con marcelo más conocido como austral grower en este capítulo especial de casi dos horas de duración nos cuenta sus primeras experiencias con la planta cómo se vive la cannabis en regiones sus procesos de aprendizaje en el cultivo y su descubrimiento del suelo vivo para aplicarlo en el crecimiento de sus plantas qué es el suelo vivo cómo se arma qué solución aporta austral grower al mercado nacional quédate con nosotros para conocer todas las respuestas aquí comienza hablemos de weed y marcelo hay que y austral grower que gusto de este bienvenido a este nuevo episodio de hablemos de weed como lo trata la vida amigo mío bien bien tranquilo acá dándole con el proyecto como siempre así que muchas gracias por la invitación un gusto tenerte por aquí yo siempre recuerdo que participaste de un experimento que estuvimos haciendo por ahí del buena flor de hili pero que quedó por ahí entre medio de tanto vídeo así que un placer tenerte por aquí de vuelta participando con nosotros hay mucho que hablar sí un gusto me acuerdo de ese creo que fue como la vi de la mañana por ahí era un formato m sí pero era demasiado exigente para mi cerebro pero había que probar había que probar pero no nos quedamos con hablemos de weed hoy día me acompaña don dead hayes mati hayes por la casa buena buena pero máster grower como decía yo no tenía el gusto a marcelo astral grower así que pagan conocerte euro así que ojalá salga todo bien y podamos seguir aprendiendo como siempre buscamos eso exacto oye vamos por el principio nuestra primera pregunta del día de hoy hermanito es cómo llega la cannabis a la vida de don marcelo austral grower cómo llega la cannabis bueno yo creo que como el común de los gente que se mete en este mundo por lo menos para mí partió primero en la adolescencia en la adolescencia alguna experiencia no muy quizás no muy no muy satisfactoria pero primero acercamiento con amigos en el colegio de una cannabis de muy mala calidad y de su 12 procedencia bien así como escondido todo el tema tabú estamos hablando ahí por lo menos para mi caso el año 2005 2006 2006 por ahí esos fueron los primeros acercamientos que tuve yo con como con con cannabis y muy de la mano también de una cultura mucho más tabú en ese momento sobre todo de programas de prevención por así decirlo en los colegios así que era todo un cuento alrededor de la de la planta casi como como mítico así como alguien que demostrara en ese tiempo oye mira yo tengo aquí un cogollito era como oh aunque no lo fueras a probar tenías que verlo porque era como tanto que te conversaban sobre las temáticas de drogas y todo el asunto era como pero yo nunca muestra nunca muestra en un libro nunca muestra en un libro nunca muestra en una planta un algo como para saber si es que alguien te fuese a ofrecer ese término cuidado porque pueden estar dando drogas gratis a la salida del colegio eso era como el como algo como bien clásico danzaban 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 cuidado porque te van a dar drogas fuera de la salida del colegio gratis entonces ya con que alguien de repente algún amigo conocido tuviésemos un poco como solamente el hecho de verlo y poder probar algo como te digo que lo que recuerdo no no fue como una experiencia así como que dicho que bacana y como me sentí o que bacana el olor o no no fue algo bien así como lo tengo que probar está aquí bueno tenemos la oportunidad porque es algo que se supone que como adolescente va a llegar a probarse en algún momento así como otra y tú como que hay por hecho que en algún momento de tu vida le voy a probar sí porque es como de las sustancias que el ser humano ha ido experimentando a través de la historia lo que sí nunca fui del acto así como de fumar no 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 yo nunca he consumido como el cigarrillo ya yo soy del tabaco en general ya sea un cigarrillo de los que venden o armar un tabaco o algo así no fui nunca fan de eso pero también por un lado como médico si se puede decir porque supuestamente yo soy diagnosticado con asma entonces era como saludos entonces era como que no no tú no puedes nada de eso y fue como algo bien mentalizado desde adolescente entonces como con el tema de la canalis era como algo muy muy parecido y eso fueron como el primero acercamiento con respecto como a lo que se podría decir experiencia y después obviamente con el tiempo a mí o algunos colegas que de repente algunos carretes hoy un cañito algo pero nunca fui bien como llevado o tengo que hubiese tendido a consumir no no fue más allá de eso y hasta el salto a menos por ahí por el 2020 que ya llegó a directamente a consumir habitualmente y aparte a cultivar como de la mano eso y en esa experiencia como antes de tomar la decisión de cultivar era y un usuario que hacía que como hay porro como era tu experiencia o sea tenía era grato para ti el momento de consumir la cannabis o oía y un poco a lo que te tocaba la suerte la oía mira de las veces que tuve acceso cuando ya adulto no nunca me fue grato porque probablemente lo que probaba igual era como alguien te da un poquito por acá entonces nunca lo que probé fue como grato ya y en ese tiempo yo no yo no conocía por ejemplo lo que era la publicidad ya ya no algo que estaba dentro de mi léxico de mi concepto cuando lo descubrí descubrí fue redescubrir y un poco hacerme más amigo del consumo a través del de vaporizar ahí empecé a consumir a mira que hay una forma un poco más amigable para mí sin sentir eso quizás cosas raras extrañas del humo de la ceniza como yo soy el matrimonio como te dije era mucho más amigable para mis pulmones también poder consumir y la experiencia de ahí se me hizo mucho más grata mucho más grata y mucho más llevadera y de verdad que pude disfrutar realmente el consumo igual escucharte que igual del 2015 al 2020 igual es como un salto bien grande de tal vez exponerte a conseguir a veces cannabis porque como nos explicaba y no eres como un cultivador no y esto fue desde la del colegio estamos hablando del 2005 2006 hasta el 2020 fueron mucho tiempo entonces fue mucho tiempo que te expusiste a consumir entre comillas lo que te llegaba o muchas veces lo que te da un amigo sí como te digo en el en el intertanto siempre como el tema como no sé pues si alguien sacaba algo en algún carrete compartía algo era como oh tengo que verlo dónde está así como así era porque claro sentir que tuviste todo eso mucho tiempo como de ver cada día un cobollito diferente y es como oh qué fino como está cultivando este loco me gustaría tal vez poder hacerlo buscar y poder conseguir este material sin necesidad de tener que comprarlo sin necesidad de tener que exponerme y puedo hacerlo que está igual es bacán eso porque a pesar de que nosotros yo cultivo hace mucho tiempo siempre es grata esa esa como sensación de ver lo que está cultivando el otro estoy es como o tal vez podría yo cultivar esta cepa y me podría quedar como yo quiero que está bien no se va a ganar como esa experiencia que tuviste en un largo tiempo de tener esas ganas como de conocer y conocer si como como tú dices fue como de a poquito si fueron dando las cosas la experiencia pero siempre como con el bichito y incluso de repente pensaba hoy algún día cuando todavía no estaba como metido en el tema como de las plantas en sí y si algún día me gustaría tener alguna planta pero aunque yo no lo consuma porque yo yo asociaba el consumo a fumar y como para mí fumar no estaba tan dentro de mí de mis parámetros y decía bueno mira por último si no si no consumo una planta la tengo para cuidarla para tenerla de bonito porque de lo que yo he visto en fotos porque solamente había visto algo como fotos así como una planta entera en fotos solamente nunca había visto una planta así y dije igual se ve bonita la planta así como en un jardín en una carpa no se ve como bonito aunque yo no lo consuma porque como te dijo era como consumos igual fumar entonces si hubiese descubrido quizás la vaporización mucho antes quizás me hubiese animado a hacerlo hacerlo antes claro hoy y hasta el día de hoy te mantiene en ese método de consumo en la vaporización sería como tu ritual favorito de consumo valorización principalmente tanto un vapor electrónico como uno a que funciona con un con un torx y lo menor que de repente algunas veces hago aceite y luego aplicación sublingual no sé cómo cuidar como sumo al final sin cuidar todo el mundo de alto consumo y la comida por ejemplo de edibles o sea hacerte como una leche o cosas así en edibles alguna vez estuve bien no sé si podrá decirse bien como entusiasmado con las con la comida me gustaba mucho la comida si era como a una comida otra comida hasta que de repente igual como parece que me que me va a hacer un poco de vacío no me lo quedo a quedar igual porque yo por ejemplo soy un fumador habitual tanto de cannabis como de tabaco el tabaco obviamente lo vio bajando con el tiempo por igual siempre está como el cigarro después de como el caño y igual es cuático porque yo a pesar de que o sea he tratado de dejar el cigarro me cuesta más no sé dejar de jugar un cigarro que dejarme de jugar un caño y es bonito saber que hay gente que todavía cuida su de consumir cannabis y también puede como solamente consumir cannabis en necesidad de ese mito que dicen que a pesar de que sea solo cigarros que la cannabis te abre como la puerta a otras drogas si lo estamos viendo así igual el tabaco es una droga y tú no consumís tabaco entonces no y ahí se rompe el tiro el estigma se rompe el tiro ese estigma y paradigma de que la canal no es que hermano un asmático fumando cigarro yo yo doy gracias que él tuve la fuerza de voluntad muy temprana dejar de fumar cigarro porque te hace añico cuantas añico o sea si llega una persona normal a largo plazo lo va a hacer añico a un asmático pero de ver si una crisis normal si no 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 es no es gracia como decir a un rato entre comillas agradable y después están con él haciéndote el si no no hoy hoy un dato importante en toda esta historia en este contexto como descubrir la cannabis es que marcelo es de la ciudad de concepción por lo tanto igual nos da un contexto diferente como al momento de aproximarse a la planta no yo por lo menos que soy también de región y soy de punta arena más diferente todavía porque había mucho menos acceso y de peor calidad todavía entonces como 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 fue para ti el el hecho como de explorar la cannabis desde región como fue tu como ya tu acercamiento como para empezar a informarte más cachai como como cuando tomaste la decisión de empezar a cultivar como fue el proceso de equiparte de comprar las cosas que necesitaba y el acceso como como se vive la cannabis en por lo menos en conce mira yo partí con el cultivo y como te digo un consumo mucho más habitual el año 2000 2020 pero en portomol yo en ese tiempo estaba trabajando en portomol soy de concepción pero por cosas de la vida y tengo trabajo ya y que te hizo tomar esa decisión en el 2020 y yo trabajaba en ese momento con plantas pero no con específicamente con 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 cannabis incluso dentro de la empresa que trabajaba aunque fuese con plantas igual el tema de proponer o conversar sobre algún posible cultivo de cannabis era un tema también no 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 esto no se puede aquí acá pero hagamos investigación en el mundo si no mira esto ya ya bueno no sé que yo por la mía sí le nutriendo media información con respecto al cultivo de cannabis principalmente indoor principalmente y llegó un punto que mi pareja mi pareja actual y empieza a tener varios problemas y de musculares de dolores de artrosis particulares y entonces ella yo le dije hoy me de lo que estoy investigando con no es con el aceite de sbd yo sé que tú no quieres como consumir tanto como analgésico porque siempre lo consumí porque empezaron a diagnosticarle algo algo a la espalda y mire esto pruébalo puede ser una alternativa a no darte por ejemplo el famoso tramadol que se usa mucho para los dolores y ahí aceptó empezamos en ese tiempo pandemia compró un aceite para nada barato muy caro son cargos estamos hablando arriba de 70 mil pesos y mientras más concentración y mientras más concentración te llegan a formar y sientas en lugar y hay gente ese era de 600 miligramos el tema es que el aceite duraba el aceite duraba un mes no ah brígido claro claro si tú te hacías una una aplicación sublingual todos los días por lo menos una vez al día no duraba más de un mes entonces yo dije le propuse mira yo tengo la experiencia de cultivos con plantas no específicamente cannabis nunca había cultivado cannabis tengo la experiencia de cultivo la puedo trasladar puedo seguir aprendiendo esto me interesaría a mí como experiencia como profesional hacerlo porque había cultivado otras plantas pero no cannabis y como no podía hacerlo donde estaba trabajando dije lo puedo hacer aquí la casa pagámoslo en la casa compremos los implementos compremos nuestra carpita y sigamos investigando hagamos un cultivo los dos y para poder hacerte aceite a ti y que después tú lo puedes ocupar y obviamente te va a rendir mucho hagamos las cuentas o menos de cuánto podríamos extraer de aceite cuánto no iba la inversión todos y salía no había por dónde decir que no porque salía muy si muy a cuenta en relación a comprar todo mensualmente un aceite de esos que vendía y así partió así partió este asunto así que le dimos empezamos a comprar las cosas por lo menos por favor eso voy para allá voy para allá tengo dos preguntas primero en un proceso dijiste que habías empezado como además de las plantas que cultivadas por tu trabajo a estudiar sobre la cannabis como por gusto propio al final como vas a ver más que como de dónde como estudiaba y la que nadie en ese momento generalmente la forma que yo tenía de estudiar cosas en ese trabajo eran leyendo artículos científicos paper tesis páginas especializadas como en el tema de horticultura indoor en general y ahí obviamente la gran mayoría de esos textos yo creo que el 90% son artículos en inglés yo me vi forzado a aprenderlo a la mala porque no había dónde más sacar información y como era parte de mi trabajo bueno me la pasaba horas 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 todo el día mi trabajo era como leer cosas de revisión científica artículos tesis portales de información y recabando poco a poco información desde el 2016 hasta el 2020 bueno y yo tenía una carpetita en mi computadora y apartada donde iba guardando esta información oye y otros compañeros de tu trabajo tenían alguna relación con el canagis o era muy no mira yo literalmente evangelicé cada uno bueno buenísima sí fue cuando yo empecé y descubrí esto estaba como como dirían como flipando colores en mi cabeza ya no sé y fue como suena suena como que lo que estaba ahí estudiando igual era material como súper especializado porque hay como cabezón como que no me imagino que haya sido algo como que leía ya la revidita que echa ahí entonces aparecen por ejemplo algunos colegas que dicen oh de repente sabes que a mí me cuesta quedarme dormido tengo insomnio tengo unos dolores en la espalda por un tema de trabajo en el hombro oye tú has consumido cannabis ¿has consumido aceite? no cuéntame más y ahí conversando mira aquí mira acá y ahí tampoco como ah mira si igual podría probarlo mira tengo un poquito de aceite te puedo convidar pruébalo a ver qué tal te hace y así y obviamente trabajaba con gente más adulta que yo de los más chicos de ahí y obviamente ya tirar el tema de repente en una conversación fuera del lugar de trabajo era como ¿qué está hablando Marcelo? ¿por qué está hablando esto? pero siempre mirándolo de un punto de vista como bajo un consumo responsable sí me imagino que la forma en que lo abordaba igual como que los dejaba como boquiabiertos por lo mismo vos porque lo tomaba ahí de una forma como muy seria vos como muy científica y científica y también medicinal ¿estáis? porque fuiste por todo ese lado del estudio de la planta no solo de agarrar un cogollo, moverlo, molerlo y fumártelo sino que te diste el tiempo de investigar y de saber qué era lo que podíais consumir sin necesidad tal vez de quemarlo sino que vaporizándolo o viendo cómo poder adecuar tu consumo así que ahí después empecé a hacer el cultivo tampoco aprendí mucho porque obviamente hay cosas que en la teoría son pero en la práctica son distintas aunque... ¿sí? no, quería ir al... antes de que nos metamos en tu proceso ya de cultivador el paso antes, el paso previo que nos ibas a contar que estaba ahí en Portamont y te tocó equiparte al final comprando las cosas allá en el growth shop locales ¿cómo fue ese proceso? un poco como son los growth shop en ese tiempo claro, porque aparte que me imagino que tú llegas ahí con toda esta información como cachando, harto mira, yo tenía el contacto del papá de un amigo que tenía un growth shop en Portamont bueno entonces de repente me lo encontraba como en los carretes y hablaba caleta con él hablaba, le comentaba cosas entonces él siempre me decía ya, anda el growth me y conversamos y compartamos algo y sigamos conversando hasta que finalmente varias cosas que como las cosas básicas del cultivo se las compré él me dijo ya, mira, ármate un pack con estas cosas te cobro X porque eres tú y para que empecé a... dale, vos sácate planta vos sácate así partió un poco en Portamont al menos growth shop bien poco me imagino en comparación con Conce o con Santiago y las cosas que venden bueno, en ese momento por lo menos bien convencionales cosas básicas lo que sí tuve que pedía afuera eso lo que sí tuvo que pedir afuera fue el led un led que va porque ahí no va bien no igual tuviste que rebuscártelas porque no había disponibilidad como entre comillas de todo sí ahí se cultivaba con mucho por el frío generalmente él me comentaba porque obviamente tendría cliente en growth shop sodio, sodio, sodio sodio todos y cuando yo le dije voy a cultivar con led pero me dijo pero por qué por qué va a cultivar con led si va a estar partiendo un cultivo en mayo en Portamont hay como 4 grados en la casa encima de ahí no es que tenga ahí no sé en Punta Arenas porque la ciudad la región completa está pensada para que todas las casas tengan gas natural conectado entonces no tení estufa leña hace años eso ya se eliminó todas las casas tienen con gas o calefacción con gas incluso ahora el estándar la mayoría es calefacción central ¿cachai? porque el gas te sale muy barato en relación a lo otro ¿cachai? entonces igual tenía un plus de que la casa entre comillas en la zona extrema se mantiene a una temperatura estable como calentita ¿cachai? la mayoría no todas pero la mayoría a diferencia de la zona sur pero más central donde eso no existe si en un momento te cagás de frío en la casa te cagás de frío imagínate que tienes que irte tienes que irte en la noche acostar y literalmente tu cama es un bloque de hielo así te deslizas por la cama tú ves como esa bebé como que estamos jastas bebé de cama algo así algo así ¿cachai? entonces para la planta eso era terrible así que ahí me tuve que higilar un poco ¿sufriste con eso? ¿ah? ¿sufriste con eso? o sea ¿de verdad convenía jugar sodio y no el LED? mira yo como trabajaba con el LED yo dije no ¿debo instalar un sodio? no no dije lo hago funcionar a la mala pero lo hago lo hago funcionar no más así que con un calefactor eléctrico y un controlador de temperatura lo metí dentro de la carpa obviamente no anduvo así como de maravilla porque el calefactor tenía que funcionar mucho rato para alcanzar como el punto de temperatura que yo le había puesto y entre y entre que hacía eso la humedad bajaba bajaba mucho nos pasó también y ahí estaba de ahí estaba ¿cachai? gracias gracias y cuando se cortaba la luz ahí sí que sufría porque de repente había un corte entonces estamos hablando que estaba el índora a 24 grados y se cortaba la luz y el índora estaba en 8 en 7 wow yo creo que ahí la pobre si sufría sí sí y sobre todo me tocó en vegetativo bien primera semana me acuerdo y y claro y ahí ingeniándome las como calefacciono esto intentar ponerle después levanté la carpa le puse algo por debajo para que no tuviese contacto con el suelo directo bueno pocas renovaciones de aire y ahí ingeniándomela tampoco para poder alguna vez cultivar con la carpa abierta porque la humedad también del ambiente del invierno por la lluvia ya se disparaba mucho hay hay que ingeniarse ¿te acuerdas cuáles fueron las primeras genéticas que cultivaste? mira esa vez yo no sabía tanto así como como de genética me dejía guiar más como por recomendaciones de lo que como supuestamente lo que era más cercano como un cannabis medicinal como sepas con CBD ¿y esas recomendaciones de dónde llegaban? muchas recomendaciones llegaron de de detalla de detalla que mi 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 pareja finalmente hizo el tema de la receta tuvo su entrevista su papeleo todo lo que corresponde en cuanto al tema del médico y le recomendaron algunas genéticas con la gran mayoría con CBD bueno entonces fuimos a buscar fuimos a buscar en ese momento lo que teníamos a mano que fuese lo más parecido lo más parecido en cuanto a cosas como con CBD y en ese momento como para hacerlo rápido dijimos ya una una automática lo típico como ya una automática para hacerla para hacerla rápido mi primer cultivo fue fue como claro aprendiendo sobre la marcha fue como las típicas las que son de tres meses como le decían las que eran de tres meses de verdad hay mucha gente que piensa que cultivar una automática es como llegar tirar la planta y en tres meses está lista no de hecho las automáticas tienden mucho a estresarse tienden a veces a crecer un poquito a florecer de formas muy extrañas que unas florezcan más antes que otras no sé Nacho tiene la experiencia que te salieron una eran una automática las que te salieron con semillas sí sí o sea mi primera experiencia cultivando me acuerdo que tiré una una auto white widow y una cheese XXL o una huella así y después y ahora ahora en el cultivo exterior que hice esta temporada antes de empezar como con lo definitivo tiré unas automáticas como para probar porque es la primera vez que estaba viviendo acá y que iba a cultivar en este patio y quería ver cómo se comportaba la luz de dónde llegaba mejor ¿cachai? entonces en septiembre antes de tirar lo definitivo casi en noviembre tiré unas automáticas para cachar y las fui moviendo por el patio cachando y puta salieron hermafroditas llenas de semillas no sé cómo son cosas serias a veces yo me acuerdo que muchos si no ahí yo me di me di cuenta después siguiendo buscando información claro dije no a lo mejor no fue la mejor opción pero ya estábamos estábamos ahí así que sí ese cultivo se dio relativamente bien controlando esos parámetros como te dije de humedad y temperatura que era lo más lo más complejo me fui intercomía como a la segura con con el con alguna cosa como para fertilizarlo como seguro así como el típico tripac que te venden eso también que tus primeros cultivos eran embotellados embotellados sí con a n a n a n con n que era n a n advanced nutrients no no llegaba no llegaba no llegaba me gustó me gustó la bola esa ah bueno igual claro trataste como de todo trataste de irte como con lo que en ese momento se consideraba lo mejor exactamente así que no ese cultivo salió relativamente bueno para lo que yo estimaba dejé un poco para vaporizar y el resto aceite bueno ¿fuiste feliz con ese primer cultivo? no por eso sigo cultivando no o sea fue fue una muy bonita experiencia porque fue como igual probarme porque claro trabajaba con plantas pero donde hacia mi cultivo tenía mucho más recursos a mano para todo para hacer pruebas para tener parámetros para tener insumo entonces aquí fue como me la juego con lo que sé pero con los recursos al mínimo ya entonces igual fue bastante entretenido y ahí yo pensaba claro la la cannabis es adictiva pero no adictiva a consumirle sino que adictivo cultivar así es muy adictivo el proceso ahí me di cuenta no totalmente inclusive comparándolo con otros cultivos que había hecho de otras plantas no había nada que se le asemejara a la experiencia para nada entonces yo te estaba preguntando luego de este pequeño percance que entre el 2020 y el 2023 no hay tanto tiempo como de o sea si es harto este proyecto también tiene tiene prácticamente ese tiempo ¿cachai? pero ¿en qué momento o cómo se produce como este cambio de paradigma y conoces el suelo vivo? mira el cambio de paradigma ¿cómo? ¿dónde está este Big Bang en tu mente? hay como al suelo vivo ¿de dónde nace ese día? fue como fue como otro otro como descubrimiento sí mira dentro de las de las cosas que yo iba como archivando en esta carpetita que eran como cosas personales de cultivo hay información de cultivo de la planta y también como de productos que se podían ocupar para cultivo pero que yo no los por por cosas de proyecto yo no los podía ocupar en lo que estaba haciendo porque no eran como similes similes para ocupar y dentro de esas cosas que yo tenía como en carpeta estamos hablando por ahí del 2018 yo tenía ahí en carpeta el tema del bueno insecto del fras del fras del fras entonces cuando tuve que empezar a aprender el fras de a poquito guardando información sobre algo más orgánico tuve que leerme como cosas de legislación en cuanto al al cultivo orgánico en Chile que se autodenominaba un cultivo orgánico que insumo había para cultivo orgánico por qué se fue así orgánico por qué no orgánico todo un puesto como regulatorio y ahí fui conociendo algunas formas de cultivo y productos asociados así que me fui armando como de a poco un panorama seguí cultivando después en ese tiempo ya empecé estamos hablando como final de 2020 principio 2021 dije ya el fras yo creo que sería un producto que sería bueno para empezar un marco en cuanto al cultivo orgánico como base como base y mientras fui buscando otras cosas que se podían hacer me fui obviamente investigando y leyendo de esta rama como de cultivo orgánico en realidad lo que consideramos como cultivo orgánico y moverlo más en cultivo más natural ya y de la misma forma que aprendía cosas en el trabajo y que después puse en práctica con cannabis igual leyendo documentos buscando información buscando artículos referentes en cuanto al cultivo natural y así empieza un poco como esto dije mira aquí esto está interesante acá hay algo vamos a probar 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 y fue te sorprendió el momento cuando hiciste tu primer cultivo de cannabis con solo vivo versus lo que venías haciendo si como fue esa primera vez mira ahí fue algo como el comportamiento el comportamiento como de la de la planta no fue no fue igual fue como incluso cultive una variedad que había cultivado antes y se comportó totalmente distinta a pesar de que era un era un clon era un clon dije ya voy a probar algunas cosas voy a hacerlo con un clon y ya el vigor era distinto en la planta vegetativo la estructura de la planta cómo se comportó con respecto a las variaciones como del del ambiente la vi como mucho más resiliente a pesar de los vaivenes de temperatura de humedad la planta como que toleraba mejor eso entonces aquí dijo acá hay algo acá hay algo por acá tenemos que que seguir investigando probando cosas leyendo y así tampoco voy integrando como insumos o productos que iba probando los iba testeando con otros cultivadores que estaban dispuestos obviamente a cederme un espacio en su en su cultivo que que confiaran también un poco porque por más que yo les dijera mira yo te lo paso grande tú me tienes que reportar alguna cosa igual hay como una desconfianza igual en probar algo 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 nuevo y tú le digas que bien esto funciona de esta manera y es como ya y eso de dónde salió y por qué y por qué así y por qué esto acá el origen de austral grower al final es 100% prácticamente primero para subirte a ti mismo sí sí intenté buscar primero cosas cosas para probarlas yo después probarlas algunos cultivadores que estuvieran más abiertos a explorar cosas cosas nuevas porque siempre hay gente con hambre de poder probar solo lo había escuchado como en las historias como de los breeders así como oh sí yo tenía esto y se lo pasaba a este que me cediera un espacio en su cultivo para probar esta genética pero escucharlo ahora como en este proceso como de elaboración de un solo vivo lo más adaptado al cannabis lo encuentro mortal que por ejemplo lo que dice Marcelo es que venimos igual de una cultura de growth shop donde el que recién empieza a cultivar compra lo que está en el growth shop compra los ligios que están en el growth shop y no se atreve a probar lo que puede entregarte alguien que está siendo como oye hermano ¿sabes qué hice este fertilizante a base de esto a base de esto de un fertilizante natural pero lo hice yo y mucha gente no se arriesga a probar esas cosas y se va con las botellitas del growth shop yo sigo ocupando esas botellitas para subir muchas cosas a veces con las plantas pero está bueno siempre dar la oportunidad a lo que es local a lo que es chileno y empezar a probar no sé como decís tú hay que darle la oportunidad a las personas que han estudiado sobre la planta y que saben que le pueden entregar a la planta no hay que tener miedo como a probar esas cosas como dice Marcelo exactamente yo doy gracias a esos cultivadores que a través como el contenido que iba haciendo yo en el Instagram me empezaron a preguntar hoy eso que utilizas tú esto acá mira tengo esto lo que quieres probar dale te lo envío pruébalo dame tus impresiones yo lo sigo probando por mi parte si tienes cualquier duda me vamos conversando me vas comentando y así sale van haciendo un poco como la la dinámica en cuanto al tema como de los de los insumos de los de los del producto y aprendiendo yo primero sobre todo la como la base de cómo funcionan qué son qué cosas pueden otorgar el cultivo después ampliando esas pruebas con más con más gente hasta que llegan un punto que ya se liberan al al cultivador que que lo que lo adquiere oye y creo que ahora hablemos de dos cosas porque una nos va a llevar a la otra entonces ya que estamos en el suelo vivo primero me gustaría saber de qué hablamos cuando hablamos de suelo vivo qué es de qué está compuesto para que después nos cuentes cómo austral grower se encarga de solucionar esto y llevarlo a los cultivadores chilenos ¿no? ¿de qué qué es el suelo vivo? queremos saber cómo se lo hace fácil a nuestros amigos queremos saber esta es la pregunta los bichitos mágicos que siempre apañan la tierra ¿los bichitos mágicos? sí los bichitos mágicos no mira intentar sintetizar el concepto siempre es como complejo quizás tendría que tenerlo como pegado a la pared ahí cosas que cada quien me pregunten diga esto sí se compone como de varias cosas ¿no? sí mira así como arregla general el suelo vivo se podría denominar como un enfoque de cultivo un método de cultivo que se basa en el ecosistema del suelo ¿ya? eso es como lo principal ¿ya? es un ecosistema que en este caso es el suelo que es el ecosistema que sostiene las plantas ¿ya? y obviamente este ecosistema nosotros los vamos uno potenciando y a la vez vamos respetando los procesos que se van dando en ese suelo al preocuparnos de eso de respetar los procesos naturales que se dan en el suelo y potenciarlo nosotros le estamos otorgando directamente a la planta fertilidad o sea fertilidad hablando de nutrientes estamos otorgando sanidad respecto a plagas posibles que puedan surgir y a la vez también estamos captando carbono de la atmósfera de vuelta al suelo y estamos teniendo un cultivo que es un poco más amable y sustentable con respecto a otras formas convencionales de cultivar a la planta eso es como en general lo que sería esto y esto obviamente trae ciertos beneficios para cada cultivo es un beneficio distinto si yo cultivo un tomate van a dar ciertos beneficios si cultivo lechuga van a dar ciertos beneficios si cultivo cannabis van a tener otros tipos de beneficios eso sería como sintetizar más o menos lo que sería como un enfoque de cultivo suelo vivo o el suelo vivo en sí oye y de qué beneficios estamos hablando con respecto a nuestra planta estrella primero es que logremos obtener por así decirlo como todo el potencial que puede salir de esa genética obviamente cada genética distinta cada genética se expresa distinto tenemos genéticas que son por así decirlo únicas algunas están más enfocadas en mayor producción otras genéticas están más enfocadas en más resina otras más terpeno pero si nosotros tenemos una genética que generalmente se diferencia por decirte un ejemplo es muy resinosa esa es como la clave de esa genética lo ideal sería que todo el potencial que pueda alcanzar esa planta ojalá lo alcancemos a un 100% y para eso nosotros tenemos que a través de este método el beneficio sería de lograr sacar el mayor potencial respetando obviamente estos procesos como te dije enfocándonos en el suelo y que finalmente el suelo se preocupe de mantener la planta y que esta planta explote explote en cuanto al potencial genético que pueda que pueda y como logra eso el suelo vivo ahí es donde ya viene al final cuando le poníamos las botellas cada botella se supone que tenía un NPK tenía ciertos nutrientes que la planta después iba a asimilar ¿cómo funciona ahí el suelo vivo? tenemos que yo he visto algunos polvitos por ahí ¿cómo funciona? ¿cómo funciona? mira finalmente para para como bajar un poco ya lo general nosotros tenemos que ver algunas cosas principales del suelo y una cosa principal del suelo es la la red trófica del suelo que es como la red trófica que nosotros tenemos por ejemplo terrestre hay un ciclo de que alguien crea alimento después se lo van comiendo a través de diferentes especies que nosotros igual estamos dentro de esa como red de una cadena como de alimentación y que se mantiene un un traspaso de energía a través de toda esa cadena esto igual ocurre a nivel del suelo ya tenemos bacterias tenemos hongos tenemos protozoos tenemos memátudos tenemos microartrófos y finalmente lo que nosotros queremos también es cuidar esta cadena esta red trófica del suelo porque esa red trófica es parte de este ecosistema y esa red trófica también sostiene a la planta ayuda a la planta a crecer ayuda a la planta a que la planta obtenga nutrientes a que la planta se mantenga sana a que la materia orgánica que está en el suelo igual vamos a hablar de eso se degrade hay aciclados de nutrientes etcétera 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 eso es como uno uno de los puntos importantes la red trófica que está en el suelo ya esa es una forma de lograr un suelo un suelo vivo bueno es potenciando esta red trófica que está en el en el suelo a la larga es como dejar de ocupar entre comillas tantas botellas que compramos y dejar que la misma simbiosis de la tierra que estamos ocupando le dé como los nutrientes a la planta ¿está bien? no sé por ejemplo nosotros con Buenas Flores estábamos ocupando un sustrato que tenía lombrices y netamente las lombrices hasta hasta el último momento de cultivo siguen ahí ¿cachai? anda y hemos dejado ocupar un par de botellas y hemos visto como que toda esa simbiosis que hay dentro de la maceta ayudan mucho más a que estemos como echándole como dos ml de esto dos ml de esto dos ml de esto y reventemos la planta en fertilizante y después saquemos plantas que tengan sabor a nada ¿está bien? olor a nada bueno ustedes mismos lo han lo han dicho ahí que han llegado cultivadores que obviamente han ocupado otros métodos de cultivo otros fertilizantes de botella y lo que más rescatan es oye la planta ahora le siento el aroma ahora le siento el sabor cuando consumo ya se va vaporizando con un bond con un caño le siento el gusto los terpenos que me dicen el paquete lo estoy sintiendo ahora lo estoy sintiendo y esta planta no se parece a la otra en cuanto a los terpenos porque de repente cultivaba con lo otro y todas las plantas sabían igual el mismo humo el mismo aroma el mismo olor y era como pero ¿por qué? ¿cachai? eso es como algo muy conciso y concreto primero como de lo que puedes hacer por el solo oído me había tocado escuchar que se mejoraba harto la presencia aromática y de los terpenos y eso puntualmente ¿sabrías cómo explicarlo por qué sucede? mira al finalmente al tú respetar ese proceso natural en el suelo tú no estás forzando a la planta a que tú seas esa fuente de alimento cuando tú cultivas con fertilizante finalmente esta simbiosis la planta la hace contigo ya la planta se acostumbra a que tú les des comida con cierta proporción y obviamente tú tienes que cuidar que hay un pH haya una electroconductividad haya cierto nivel de nutrientes vegetativos en preflores obviamente si tú lo logras de forma pero precisa concisa conociendo todos los requerimientos haciendo mediciones de lo que va quedando en el suelo probablemente logres algo cercano a lo que podría hacer naturalmente la planta pero en un en un cultivo de alguien en un indoor en un cultivo entre comillas como más casero hay muchas herramientas que quizás se pueden dar en un cultivo mineral que es más o más difícil de ocupar de tener de conseguir de poder medir y también de poder medir las cosas de poder medir el pH y todo eso no todo el mundo tiene la facilidad de hacerlo con personas medidas de pH o con personas medidas de C porque también tenemos que pensar que por ejemplo acá en Santiago todas las comunas tienen un tipo de C y de pH diferente en su agua entonces es difícil a veces llegar a un punto donde todos los fertilizantes que compramos en un grow nos den como la percepción total para poder cultivar ok entonces claro los fertilizantes generalmente están hechos con medidas como con una medida estándar de agua y se repite con eso como como para todo entonces a medida y ese pH y tenerlo igual es como complejo es complejo finalmente en el tema de los sabores de los aromas que se dan mucho más más marcados en el suelo vivo la planta se alimenta de acuerdo a su requerimiento a su ritmo nosotros nos olvidamos de ella nos preocupamos en una primera fase de armarle una despensa de nutrientes a la planta arma una despensa de nutrientes en un sustrato en una maceta y aparte en esta despensa de nutrientes está la microbiología esta red alimentaria del suelo haciendo que ese ciclado de nutrientes vaya avanzando vaya avanzando vaya avanzando vaya avanzando vaya avanzando la planta sola tiene sus herramientas para poder decir ok yo necesito este nutriente en esta fase en esta concentración que es más que la planta sabe cuánto necesita de nitrógeno de potasio de hierro de todo ella va viendo cómo come ella va viendo cómo se va alimentando si no tiene hambre si de repente cambia otra fase ocurre algo en el ambiente ok necesito esto necesito más esto necesito sacar esto pongo esto necesito reconvertir esta cosa eso la planta lo hace ya es como respetar este proceso natural que la planta hace en el suelo y obviamente eso la planta lo hace con los microorganismos hay algunos microorganismos que la planta lo que hace es como decirle oye amigo a la bacteria yo te voy a dar comida a cambio pero el yuyu ayúdame a yo poder absorber alguna forma de fósforo ya la bacteria dice ok dame tu alimento yo te ayudo y vamos a solubilizar alguna forma de fósforo y de repente sigue esa cosa en la red la red del suelo y viene un depredador de la bacteria por ejemplo un protozón y se come esta bacteria y en este ciclo ya se libera esa forma esa forma absorbible para la planta de fósforo y la planta lo absorbe y después ese protozón quizás es depredado por otro otro microorganismo que sigue en la cadena y vuelve está el ciclado de nutrientes de ese protozón que se comió a la bacteria entonces como toda una es toda una una secuencia los mismos microorganismos también son una fuente de nutrientes porque igual tienen hidrógeno igual tienen potásico igual tiene fósforo una duda que me surge esa secuencia es una vez que le das inicio no se detiene prácticamente ¿no? si tú le das las condiciones al suelo sigue sigue aumentando y obviamente las poblaciones se van haciendo más diversas lo que tú buscas en el suelo en un ecosistema del suelo y hacer un sustrato en un suelo es que haya diversidad haya mayor biodiversidad en el suelo va a haber mayor ciclado de nutrientes la planta va a estar más sana va a ser muy difícil que entre algún patógeno en un tallo en una hoja por la raíz etcétera etcétera y eso conlleva a la planta como ella se está alimentando como ella quiere por lo que requiere mientras está dispensa hablando en un sustrato y está con lo que necesita la planta no no tiene ni más ni menos y en ese proceso la planta no logra ahí expresar el perfil terpeno que el perfil de terpeno que supuestamente te dice como el el paquete de lo que tú tiraste como una semilla o algo ¿cachai? oye y ¿cómo tú agarras toda esta información y lo terminas metiendo en un servicio donde hoy día puedes decir amigo cultivador cultivadora yo lo ayudo a armar su suelo yo tengo todo lo que usted necesita ¿es así o no es así? sí estamos llevándolo como para 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 ese lado hay cultivadores que le gusta a ellos también igual que a mí obviamente experimentar onda mira yo quiero este producto porque tengo otros yo me preguntan oye ¿puedo ocupar el hummus de tanto el compote de tanto la harina de no sé cuánto sí pero mira con esto no le ponga nada de esto aunque no sean productos míos sí sí ah pero quiero ocupar tu humano insecto ok perfecto ocúpalo de esta manera y para toda la gente que adquiere productos míos siempre los voy guiando los voy guiando no soy de como mira adquiriste un producto mío y si te he visto no me acuerdo no sé quién eres no te voy a contestar ya no no me gusta dejarlo ahí porque siento que eso igual le hace hace merma en el en que más gente se una a cultivar con este con este enfoque porque queda con un sabor amar una mala experiencia hoy no me resultó la planta no 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 se ha ido bien la planta se murió no 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 se activó el suelo igual tenés que cumplir como un rol de como divulgador prácticamente del suelo vivo porque al final igual el mercado local está no sé 95% sigue cultivando con botellas yo creo 90% de la gente sigue cultivando con botellas si yo creo que el trabajo más complejo más que vender un producto a alguien es decirle mira si si tú tienes la el bichito la curiosidad de probar esto yo te acompaño pero dale tirémoslo a la piscina yo no te voy a dejar botado ya dale bacán cualquier pregunta me envía un audio envía un mensaje yo obviamente igual tengo cosas que hacer de repente te contesto después me puede que me demore un poco más envía una foto ¿cachai? cosas que diga ok esto es lo que yo andaba buscando algo un método relativamente sencillo para cultivar tengo plantas que no me dan problemas o sea no me muestran ni carencias las plantas no me muestran ni excesos no tengo que medir el pH no tengo que medir la conductividad y las plantas tienen el perfil de terpeno obtengo la calidad organoléptica que yo al menos espero claro y con eso es como una forma fácil simple y aparte de eso quedan enganchados y tenía algo no sé de repente ocupé el sustrato que me sobró otros productos y finalmente esto es como la puerta de entrada por así decirlo a la gente que le gusta el huerto también gente que se mete en esto y dice oh acá voy a cultivar unos tomatitos en la terraza le voy a meter igual un fras igual al sustrato o algo o una lechuguita y se pone a cultivar ya no solamente la planta de cannabis porque está como la conexión de entre la tierra la planta que creo que eso es un poco lo que nos han quitado los productos convencionales esa cosa esa conexión con la planta como de meterle mano de empezar a ver qué le está pasando y eso también se intenta que volvamos a conectar de esta forma con la planta a través de este enfoque oye y hoy día con los productos que tú ofreces yo sé que también estás ofreciendo un servicio que se llama Soil Makers pero antes de llegar ahí es con los productos que tú tienes hoy día yo entro al sitio web de Austral Grower ahí yo me voy a encontrar con los productos necesarios para poder armar mi suelo vivo básicamente ¿no? sí lo que lo que quise hacer ahí al principio fue otorgar los productos como por por separado para que los fuesen conociendo uno uno a uno uno a uno ¿puedes contarnos cuáles son estos productos? mira principalmente mira principalmente para el para el para lo que es el sustrato actualmente tenemos el guarno el guarno insecto que es uno de los de los más usados de repente cultivadores que no ocupan todos los productos pero igual siguen ocupando el guarno insecto como algo que dicen oye se nota cuando no lo cuando cuando no lo tengo cuando no lo uso se nota se nota harto este guarno insecto marcelo disculpa este guarno insecto se puede ocupar durante todo el proceso de la planta o tú lo recomiendas para crecimiento o para floración o media o para el medio proceso entre crecimiento y floración mira ese ese también es como otro otro concepto o paradigma que igual se ha ido como cambiando es como necesitas algo para vegetativo para perforación para flora después necesitas algo para maduración después necesitas algo para la cosecha claro no si tú te como te dije si tú te preocupas de armar la despensa al principio y que eso quede relativamente disponible con la microbiología con esta red trófita la planta sola va a ir buscando ya no son los mismos requerimientos de fósforo por ejemplo en vegetativo en preflora y en flora entonces la planta va sola a decir aquí tengo más aquí tengo menos aquí tengo que ocupar un poco menos mientras esté ahí la planta lo va a tomar de acuerdo a lo que a lo que necesita en general las enmiendas que están para armar el sustrato están pensadas para ocuparlas desde algún desde un inicio o sea para que alguien tome un sustrato por ejemplo un light mix que es como el más común que se usa y mezcle en las distintas proporciones la enmienda lo mezclamos en un sustrato esperamos que la la microbiología empiece a activarse empiece a hacer el ciclado de nutrientes que nutrientes disponibles y después de ese sustrato ya está listo para ser usado lo regamos con agüita sin medir ph sin medir electroconductividad porque de esos vaivenes de ph se encarga la microbiología de esas regulaciones de cuanto más menos la planta nosotros no estamos regando agua con una con una c como fija ya no estamos diciendo oye en vegetativo necesito 08 y en en el ciclo 2 tampoco entonces esos productos que están en la página están pensados para eso el fras que es como el más famoso el que más usan teníamos el bueno insecto el otro es el el simology el simology son enzimas naturales de malta enzimática esa ayuda también como para armar el 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 sustrato y aparte tiene carbohidratos simples y complejos que generalmente en este en esta fase de activación del sustrato otorgarle eso a la microbiología le ayuda a descomponer esa esa materia orgánica de forma más más rápido ese es el segundo el otro es el lementum lementum es una harina harina de neem es como que cuando las semillas del árbol de neem lo prensan para obtener el aceite de neem el que todos conocemos para la plaga ¿cierto? mismo allá queda como una una borra que se seca como que tiene muy bajo porcentaje de aceite de neem pero todavía le queda un poquito y ese como descarte es la harina de neem eso también tiene nitrógeno tiene fósforo potasio tiene materia orgánica y tiene algunos compuestos como que ayudan a alejar algunas placas que pudiesen aparecer en el lugar sirve como preventor de antes usado para placas sí y el otro que está para enmienda es un mix que es pangea ahí tenemos mitad harina de rocas marinas y leonardita este producto fue hecho pensando como en revitalizar algún sustrato que esté más o menos viejo que haya pasado por algunos ciclos otorgarle como nutrientes porque tiene un aspecto de nutrientes bien amplio tiene un poquito de nitrófeno un poco de potasio calcio magnesio tiene boro y varios como micronutrientes que se van perdiendo a través de las cosechas que vamos haciendo se pueden ir perdiendo así que también y la leonardita sumado a eso nos entrega ácido úmico que sirven ahí como para ayudar que el intercambio cationico que está en el suelo ayude a que queden los nutrientes como más disponibles para las plantas en el suelo entonces juntos esto genera como una una sinergia ya y esos son como los productos como para el sustrato directamente que se producen como se usan como enmiendas y esa la podríamos definir como la primera etapa de Austral Grower o sea eso es como el el estándar ¿no? como tu servicio base si si alguien quiere armar algún sustrato eso es como lo que está disponible se puede llegar a su casa y se arma su propio sustrato su suelo y además también al día de hoy están ofreciendo el servicio de Soil Makers ¿no? ¿tú entregas el sustrato listo? ¿eso quiere decir? mira el Soil Makers no es un no es un sustrato en sí es como hay algunos cultivadores que ya han probado los productos como por por separado han ocupado todos los productos han ocupado dos uno y ya van viendo más o menos algunas proporciones de de dosis que ellos saben que tienen impacto en el en su en su cultivo yo siempre digo que cada cultivo obviamente es distinto la las condiciones ambientales varían entonces de repente cultivadores que tienen no sé quieren hacer un vegetativo mucho más extendido que otro por por algún algún motivo entonces quizás para esos tratamientos de suelo buscamos un perfil de un mix finalmente el Soil Makers es un mix de las enmiendas que están disponibles pero con las proporciones adecuadas para ese cultivador o sea las condiciones de cultivo de ese cultivador un cultivador quiere tirar tantas semillas o tantos clores le quiere dar una vegeta larga una vegeta corta que tiene variedades quizás de inflores en corta otra variedad de inflores en larga entonces se van buscando armar con toda la enmienda un puzzle para decir mira esto es lo mejor para los requerimientos tuyos para tu cultivo para tus condiciones de cultivo porque tú ya has probado los productos ya sabes cómo funcionan entonces mira esto es lo que sirve y además de esos productos que están en la página nosotros tenemos otros insumos que no están en la página que solamente están disponibles a través de ese servicio ah bueno mira buena entonces alguien dice oye yo necesito un mix para solamente de repente tenía un sustrato que reutilicé y que era un mix que me potencia y flora porque le voy a dar un vegetativo corto ok nos buscamos quizás tantas enmiendas que aporten nitrógeno buscamos algo más que potencie resina terpeno que engorden un poco más las flores entonces mira esto es lo que podríamos utilizar vamos guiando mira esto está disponible podemos usar esto te interesa no podemos sacarlo podemos ponerlo podemos darle esta promoción está bueno está acuático no había imaginado que era eso y si tú lo sumas en un mix de enmienda obviamente como no tienen bases por separado y es como un paquete que va todo mezclado llegar y tirar el sustrato generalmente igual sale como más conveniente para cultivadores que cultivan volúmenes de sustrato más o menos importantes estamos hablando de 500 litros 1000 litros bueno primero quiero felicitarte por Soy Makers encuentro que está está buenísimo dale el servicio porque por lo menos a mí bueno estamos en Buena Flora estamos como en el proceso de transición este fue nuestro primer cultivo con no sé si podría definirlo como un suelo vivo pero si era como un super soil lo compramos armado como era un saco que venía con humus de lumbriz con un poquito de una que otra cosa pero no está especificado como la proporción ¿cachai? entonces igual era como una prueba así como ya a ver qué tal como qué tanto anda esto y yo por lo menos me he sorprendido igual gratamente con el cambio bueno yo no tenía mucha experiencia pero con mi poca experiencia con botellas el poco trabajo que me ha entregado la planta ha sido y para el resultado que estoy teniendo estoy agradecido qué bueno qué bueno y quería darte en el punto del tema de los valores o sea yo quedé vuelto loco porque compramos no sé sacos de 50 litros armados en 7 lucas cuando estábamos comprando sus tratos de 50 litros en Grouch Shop a 25 lucas ¿cachai? y fue como cabros que están todos para la caga así que me acuerdo que tu tía Mati también estaba así como ¿en serio? 7 lucas y claro un producto local hecho a mano por un señor ¿cachai? con los conocimientos respectivos ¿cachai? que se dedica a hacer humus de lombriz y compostaje y no, seco ¿cachai? te lo traen a la casa no, genial genial y ahora y ahora y ahora y ahora el suelo acuático que es de piquero y al suelo vivo si, no lo que dice Marcelo es verdad porque él produce él está trabajando con materiales vivos todo el tiempo ¿cachai? él te prepara un suelo donde te dice ya ¿qué querís potenciar? crecimiento flora yo creo que muchas personas solamente piensan en potenciar la flora pero lo tenemos que olvidar a todas las personas que hacemos esqueje o que queremos mantener una genética que queremos tener como un suelo potenciado para el crecimiento ¿está bien? y es bacán lo que hace Marcelo de Astro Grower con eso que te prepara el suelo para cada una de las etapas que querís para tu planta un suelo especial para madres por ejemplo se pueden se pueden dar ahí como peticiones o de repente dicen mira esto yo necesito esto pero tampoco mucho porque yo igual tengo algunas cosas que tengo por insumos de de otro de otra gente o yo produzco mi propio compost mi propio humo es que era algo para reforzar eso entonces en cada caso es particular de repente me preguntan ya pero ¿cuánto vale el servicio? pero es que conversemos cada caso en particular quizás tú no estás partiendo de nada tienes solamente el sustrato de repente quizás ya le pusiste cosas de repente lo quieres reutilizar pero yo te tengo que preguntar ¿qué le pusiste a ese sustrato antes de ponerle esto? ¿lo trataste como cultivo mineral? ¿lo trataste con alguna botella? ¿lo sobrecargaste? ¿tuviste sobrefertilización? son preguntas que tengo que ir haciendo para ver ya este cultivo hay que potenciarlo con un mixo y merkels pero ligerito un poquito nomás ¿cachai? entonces eso ha ido estuve estuve con una fase de testé una fase beta todavía seguimos recopilando información feedback de la gente que lo que lo ha usado ha tenido buen recibimiento por los cultivadores algunos han repetido el plato también así que eso y lo otro con respecto a eso es que igual si bien el macro de soil makers es como un mix de enmienda también están los bioinsumos líquidos si tú dices oye yo quiero no sé una especie de bioestimulante que me bioestimule más vegetativo más preflora o algo que me sirva más para potenciar el suelo pero que sea líquido no quiero algo sólido porque ya lo tengo armado también tenemos insumos para producir ya ok esto es más o menos lo que puede ir en esta como bioestimulante o como potenciador de suelo que te puede servir para tu cultivo ya sería como un mix pero líquido también se puede hacer ¿cuáles serían esos? por ejemplo ahí tenemos disponibles algo que ha traído buenos resultados los ácidos fúlbicos ácidos fúlbicos tenemos unos extractos de algas tenemos unos ácidos húmicos y también bueno es uno que vamos a liberar yo creo que principio de abril tírate tírate lo que se viene es un es un bioinsumo que hice hace en realidad esta prueba de bioinsumo ya tiene como un poco más de más de un año que es un es un guano de insecto pero fermentado y el guano de insecto fermentado como te digo lo probé yo se lo empecé a pasar la muestra a la gente y ahí ya va como un poco más de un año siendo como probado y entonces dije ya está listo ya una receta lista para hacer algo nuevo y que salga como a la venta es un bioinsumo que tiene obviamente el guano de insecto viene adicionado como con más que tina de insecto y lo otro que tiene que tiene microbiología activa microbiología de microorganismos eficientes nativos tienen como un consorcio de microbiología entonces tenemos algunas cositas ahí que pueden ese bioinsumo líquido se puede ocupar tanto como para como para bioestimular la planta o como preventivo antihongos o también lo puede ocupar de forma radicular para potenciar como el ciclo de nutrientes en el en el en el sustrato ya es algo que va a salir muy 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 pronto enhorabuena adiós enhorabuena adiós te hablo así porque la siguiente pregunta que viene me afilúa anda la voz no 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 creo que sea me afilúa creo que es una realidad actual y por eso me gustaría poder tocarla y pregúntale con toda confianza no habíamos tenido los últimos invitados que hicieran productos que marca una una diferencia en la conversación que que tú también ya lo venías como contando en en tu proceso en tu historia que que está pasando por lo menos mi observación es que en el en el mercado actual hay un se está abarcando una diferencia entre los productos locales e importados creo que sobre todo después de la pandemia con el problema que hubo de que había poca importación de productos generó que el mercado local tomara más relevancia o por lo menos esa es mi observación ¿cómo lo ves tú desde tu experiencia propia? mira yo creo que durante la pandemia y casi terminado la pandemia ahora nadie sabe cuándo terminó la pandemia porque nadie dijo que terminó claro claro pero la ONU en su momento igual como que no sé si la dio por terminada pero como que bajó la alerta como que la alerta se da por terminada como por ahí en un blog alguna vez le decía el final de la pandemia no será televisado como como eso mira sí mira finalmente entre la pandemia medio de la pandemia y casi si lo podamos llamar al final de la pandemia nacieron varios como emprendimientos o proyectos con relación a cultivo principalmente el growth shop y el gran grueso de esos growth shop eran growth shop online ya tienditas chicas de Instagram o cosas así que vendían productos gente empezó obviamente quizás también a vender cosas relacionadas como un huerto ahí entra el tema el compost el humus gente que quizás hacía aceites de gente que vendía semillas había como varios tipos de como negocio y yo creo que de ahí también empieza la gente a raíz que empezó a salir como negocio asociado aunque aunque fuesen pequeños de repente preferir obviamente el producto local el producto de un vecino de un amigo de una recomendación de repente a mí mismo me tocó el portamón que hay muy pocas verduras de repente no no adquirir esas cosas que comprabas generalmente en el supermercado y buscar algún Instagram de algún emprendedor en portamón que te fuera dejarla todo tu pack de verduras a la casa y así con distintos productos yo creo que ahí se empezó a generar como un hábito mucho más fuerte que antes porque antes quizás se venía dando pero se empezó a generar un hábito de la gente decir oye la gente que tiene su emprendimiento de a poco en la pandemia están dando bien están haciendo las cosas bien tomémoslo más en serio el trato es totalmente distinto con un emprendedor como con ir a comprarle por ejemplo a Falabella anda a reclamarle algo a Falabella que te responda que te vuelva un producto si algo pasó mal o si estuvo el envío mal o etc y en cuanto al rubro de Cannabis yo creo que se empezó a dar algo bien bien parecido bien parecido obviamente no quizás no todos los proyectos llegaron a a buen puerto conocí buena gente que empezó la pandemia pero que ya no ya no ya no lo veo como en Instagram o en es difícil ¿no? no si es complejo es complejo y más en este rubro todavía más complejo porque ya que no te preguntan ¿y tú qué haces? ¿y usted en qué está? no soy emprendedor ¿y de qué de qué está emprendiendo? ¿qué está haciendo? sí y es un bot de jardinería ya pero ¿qué que que vende para un paquete? ¿cachai? entonces yo creo que la gente agarra confianza de los de los emprendedores lo que yo creo de los gente de los emprendedores que hacen las cosas bien y ya empiezan a marcar ya más territorio tienen un trato diferente con los con los cultivadores más de tú a tú como de un amigo que te provee las cosas que tú necesitas para tu cultivo ¿cachai? y esa relación tú no la vas a tener con quizás una tienda X claro y yo creo que de ahí la cena local empieza de a poquito a agarrar terreno 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 como que no pasáis por un vendedor entremedio ¿cachai? como que estáis hablando con la misma persona que está con las manos ahí en la masa exacto exacto entonces siempre va como el el como diría yo como el el regalito la atención especial ¿cachai? de preocuparse de esto de ocuparse de esto otro hoy llegó el producto eh antes fue bien ¿cómo te está yendo en el cultivo? ¿decir algo más? eh habla de cualquier cosa cualquier consulta oye el próximo una preocupación genuina por el servicio eh sí yo como te digo yo creo que finalmente eh los emprendedores que hacen las cosas bien independiente del rubro yo creo que tienen esa esa preocupación esa preocupación genuina por por la por la otra persona y eso yo creo que lo ha hecho ganar territorio lo ha hecho ganar espacio y una vez que su propuesta se valida a la gente y hay más gente probando su servicio probando su producto eh ocurre mucho de el boca en boca yo creo que es muy muy potente eso muy 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 potente yo empecé con algunos cultivadores que empezaron a probar productos míos y recomendación recomendación para acá ya acá ya acá ya así que yo creo que así la escena nacional de emprendimientos canadicos eh ha ido ganando ganando terreno ganando fuerza y que encontramos productos igual o mejor de los que el producto que nos traen desde desde afuera oye y el día de hoy tus productos se pueden encontrar igual en Grow Shop o solo contigo directo en en tu web mira ese es ese es otro otro tema también yo creo que hay también con respecto al asunto convencional un poco de barrera de entrada con ciertos productos hacia esta clase de productos en los Grow Shop eh he enviado algunas propuestas de algunos Grow Shop conversando sobre lo que se puede vender lo que no etcétera pero hay varios que responden eh si me interesa pero lo veremos más adelante lo veremos más adelante eh no estoy integrando marcas nuevas también ha sido otra respuesta eh eh diferentes respuestas y los que lo han lo han hecho tengo estoy trabajando con un Grow Shop acá en en Concepción estoy proveyendo productos eh yo creo que son gente que ven más allá de lo que están haciendo ahora actualmente ya ven un poco más allá ven quizás oye quizás esto ahora es como algo muy de nicho muy pequeño para alguna gente que que quiere esta clase de productos que quiere cultivar de esta manera pero pero futuro esto se va ampliando y no sabemos en qué va a terminar mejor aprendo ahora a qué productos son cómo se hace y si en algún momento esto se va ampliando yo ya sé ya sé como qué valor aportarle a los clientes que llegan a mi tienda si alguna vez me preguntan sobre el producto de esta clase así que eso eso me ven con relación a como puntos de venta bura mucho un pasado así me intentó tu análisis joven Marcelo tú sabes creo que no me hubiera atrevido tanto es cuático porque como decimos siempre uno está acostumbrado a comprar el i-mix o el complete mix que te venden en el grow shop y meterle botellas y meterle cosas y meterle cosas y es como entre más peca tiene más grande el cogollo y después los probáis y todos saben a no sé a muchas cosas que no son lo que debería tener sabor una planta que pueda estar más natural esa es una sí es como la lógica finalmente si se podría decir como la lógica de retail del grow shop es como el retail que te vende las cosas que están no eso es si tú quieres de repente comprar algo de jardinería por ejemplo el Sodimac no te va a encontrar lo mismo que va a una tienda especializada chiquitita de cultivo que te venden las cositas las similitas orgánicas eso tú no lo vas a pillar en un Sodim por darte como un ejemplo si es como ir al supermercado o ir a la feria eso es lo mismo entonces si tú de repente le vas a vender a un retail algo que quizás con su no sé concepto de negocio no es viable o en realidad no junta con el modelo de negocio que tienen ellos es difícil es difícil integrarlo quizás algunos productos como te digo lo están viendo para quizás más futuro o le hace sentido esto bueno esas son la gente con que estoy trabajando hoy día que están mirando más allá están impulsando el cambio de paradigma sí que hay que cambiarlo igual nosotros venimos de una escuela donde no sé yo compraba yo me acuerdo que antiguamente comprábamos anasac nomás en el home center o la tierra de hoja en la feria que era súper ácida para las plantas pero igual sacaba algo para fumar hoy en día ya está todo no sé pasamos de comprar en la feria a pasar a comprar en el growth shop y hoy día ya estábamos hablando de suelo vivo de poder recuperar la tierra que ocupaste en otros cultivos para otros cultivos no solamente de cannabis y abrirte las puertas a poder cultivar otras cosas lo menos a mí me ha pasado eso que gracias al cannabis ya tengo y muchas gracias también a si no sé al nacho y todo tomates papas uno va experimentando con cosas que nunca había experimentado la relación entre los bichitos que hay no sé los cantitos de tierra las lombrices y todo esto que hay en el patio no eliminarlo ¿cachai? también es estudiar y saber qué bichitos le hacen bien a tu tierra y qué bichitos no ¿cachai? pero no ser como así como no eliminemos todo porque también hay que dejar que la simbiosis exista porque sin eso no va a haber como un suelo sano me acuerdo tu reacción todavía cuando viste los bichitos en el suelo volar lombrices de Nacho ¿por qué está esta weá acá? es muy lindo es muy lindo el levantar la maceta y ver lombrices así como una invasión y era como ¿está bien esta weá? y hemos las plantas súper verdes súper resinosas súper gordas ¿cachai? y todo a base de esas simbioses que habláis tú porque está ahí onda dejar que las plantas igual se acostumen a lo que tienen y no mal acostumbrarlas con meterles fertilizantes todo el tiempo así que con el cultivar con el suelo vivo y tratar de de crear como más conciencia con eso también yo siempre agradezco obviamente a los cultivadores que los primeros que se interesaron los primeros que me dijeron oye estás haciendo la pega bien sigue así daemosle te voy a recomendar con la gente que trabajo hoy día proveyéndole los productos como te digo mil por ciento agradecidos con ellos y también con ustedes con ustedes porque igual ustedes me vieron comenzando así que no también agradecido el espacio este espacio el que se dio hace tiempo atrás conversando aquí con el con el se olvidó tu nombre el Nacho el Nacho el Nacho te podría haber dicho otro Jaime 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 entonces bacán de verdad como te digo una de las cosas que cuesta con respecto a este nicho de productos que es poco convencional es como la exposición a los cultivadores que prueben y vean lo que ocurre en la exposición si yo tuviese un producto más convencional yo lo tiro en un grow shop y como ya todos conocen lo que hace lo que es sería mucho más fácil no pero mejor que estés tú ahí como decís tú tú estás ahí y estás con el seguimiento de los productos que le estás entregando a las personas te da ahí el trabajo de decirlo este producto se puede así te sirve para este tipo de suero si necesitas para mejorarlo para otro suelo también tengo los productos entonces eso es lo que rompe el mercado rompe eso de ir al grow que te digan no esto te da fósforo, potasio y chao ahí tenés nitrógeno y chao tú estás ahí explicando a los clientes cómo se ocupa el producto y eso es lo que es el valor agregado y eso es lo que de verdad la gente tiene que buscar hoy en día alguien que te pueda decir qué producto estás ocupando y para qué lo estás ocupando así que bacán lo que sea como alguna vez un cultivador me dijo esta es la en la mejor post-venta que me ha tocado en la vida esa es felicitaciones eso es oye hermanito cuando empezamos este podcast fuera de cámara yo te decía no así como una hora como una hora como menos va una hora y cuarto decía yo vamos en una hora cuarenta así que salió salió de larga duración como era muy probable que pasara me quedan las últimas dos preguntas ya para que vayamos cerrando el episodio del día de hoy y volviendo ahora un poco a tus gustos personales y a tus experiencias saliéndonos un poco ya de lo que es el laburo ¿por dónde están yendo tus gustos para cultivar para consumir para vaporizar qué terpenas estáis buscando cómo está tu armado tu cultivo el día de hoy mira terminé mi cultivo en enero me tocó una flora más menos densa con alta temperatura y en ese tiempo igual tocaron los incendios que hay en el Concepción así que ni siquiera podía abrir la ventana esos días porque había entrado una bocanada de humo ceniza muchas cosas entonces el cuarto donde tenía el indoor igual sufrí un poco de temperatura porque no pude renovar aire siento que al final de flora jugó un poquito en contra fue como una semana así pero las plantas igual la aguantaron bien esa fue tenía unas genéticas una tululú de este compa el tolotron flavoritids que tenía una semilla que me regalaron y afortunadamente esa semilla germinó buenísimo estaba así ojalá germinó buenísimo la otra la otra fue una semilla regular que me dieron de una genética que se llama five star stuna el compa mago mago azul él hizo una una f2 él tenía una f1 de esa sacó una f2 y esa semilla se la repartió a varios cultivadores y ahí me dio como una 10-12 semillas de esa las tiré todas las tiré todas para ver más o menos qué podía tratar y la otra fue una de CBD de nuestro compa mister light de frutos del canales una 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 rafi rafi CBD que también tiene ahí esa la probamos nosotros nosotros probamos la rafi CBD y me acuerdo que en la noche fumaba ese güey era como una patada en el cráneo para ser tutito hermano así riquísima si la 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 rafi yo igual la ocupo realmente como para relajarme ya irme a acostar estar en la camita piolita y descansar esas fueron las genéticas que que tiré en el en el cultivo pasado y de eso rescato la me gustó harto lo el perfil de terpeno de la y del aroma de sabor el de la five stars tuna es como afrutado pero una fruta madura medio ácido como mora como vino tinto un poco lo que sé que era regular o no esa era regular y ahí es el color medio hembre me salieron varias pero me salió un mancho solamente ya todo lo de membre y y rescaté esa y de verdad que no que pero fascinado con la con esa con esa genética en cuanto producción no mucho pero los colores rojizas las tonalidades moradas rojizas que serían en flora lo resinosa que estaba los olores como afrutados creo que son de mi de mi favorito pero los afrutados dulces ya olores más o menos como afrutados dulces soy de ahí también y y el efecto también también muy muy cerebral muy potente al principio y después te va bajando como el bombeo en la cabeza y te va como aterrizando de a poquito de a poquito de a poquito hasta que ya te perdí y te tirai a la cama ya a dormir sí la drulú también muy bueno rescato mucho es como la cremosidad como del del vapor o del del humo que tiene esa esa genética es como muy incluso que yo no fumo igual la probé en algunos caños muy fumable aunque yo no fumo es muy fumable cuando te armé un caño con eso de verdad muy 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 rico y esas son esas dos genéticas las tengo guardadas así que me quiero repetir el plato con esa todo sí tengo unos cloncitos por ahí así que le vamos a dar yo creo que probablemente voy a preparar el suelo voy a esperar un par de semanas esa activación del suelo y vamos a partir un cultivo nuevo de eso nuestro mi querido compa y con tertulio de concepción Mr. Light me hizo la palipiada de guardarme esos clones así que hoy le vamos a dar otra vez con con eso volvemos a caer en el tema que siempre lo estamos discutiendo en los capítulos que es bueno es bueno arriesgarse y si te gusta alguna genética averiguar y leer y ver cómo poder rescatar esa genética y hacer clones yo creo que es lo más una de las cosas más importantes creo que los cultivadores tenemos que rescatar saber rescatar las genéticas porque por lo general muchas de esas después se pierden y se pierden no más entonces hay que aprender a empezar a guardar genética igual el tema de la genética es como vertiginoso es como ir a un supermercado y tenés un montón de dulces que querés probar y de todo y siempre querés probar algo nuevo es como mucho mucho de todo que piro ahora que cultivo que no que ando buscando claro imagínate el catálogo mundial que hay pues gigantesco es absurdo es absurdo la verdad si entonces dije no voy a voy a cultivar esto otra vez vamos a ver que sale otra vez vamos a darle el segundo ciclo al suelo vamos a utilizar lo de un neos vamos a reutilizarlo y le vamos a potenciar con algunas cositas y vamos a darle otra oportunidad a esa genética buenísimo entonces eso nos va a llevar directamente a la última pregunta luego de este sorbo de agua que voy a realizar que recuerden amigos si consume cannabis si fuma o vaporiza manténgase hidratado tiene que haber aquí arribita un logo manténgase hidratado manténgase hidratado momento de tomar warning ahora como el segundo de tomar agua acá está y ponés como así como el fútbol minuto de hidratación si oye vamos a la última pregunta del día de hoy que es la pregunta soñadora que es como te gustaría ver a ti el desarrollo de la cannabis en Chile en el presente o incluso si quieres hablar del presente pero te dejo la invitación a soñar para el futuro mira algo que me que me que me ha costado con el tiempo pero lo he intentado integrar es que de repente soy como muy muy aterrizado y realista con algunas cosas de repente como que me ha costado como darme esa esa volada por así decirlo decirle ah pero llega a pensar que pudiese ocurrir así y este último tiempo me he dado como el permiso de de poder ir un poco maya a riesgo de sonar así exagerado y cualquier cosa como veo el futuro del cannabis en cuanto a cultivo despenalizado primero que nada sería sería bonito sería bonito que Chile avanzara avanzar en esas temáticas ojalá no demore tanto tiempo ya que no haya más más gente que tenga que pasar por procesos traumáticos de de procesos penales traumáticos por equipe emotivo por lo que sea por consumo recreativo consumo medicinal eso en cuanto a eso y ojalá todo el mundo que quisiera cultivar la planta lo haga como como si fuese una plantita más de lechuga una planta más de tomate ya sea si la cultivas en tu patio en tu carpa como quiera es una planta más que hay y en eso me gustaría obviamente que la gente más gente cultivara suelo vivo para que esa experiencia sea mucho más enriquecedora que aplicar producto de fertilizante en botella y que la cena nacional se haga más grande más grande ¿por qué no hacer un polo latinoamericano y por qué no americano en este lado del mundo como exponente mundiales de lo que es hacer las cosas made in Chile la cuna del canadí aquí en Latinoamérica sí pero de ríos la cuna sí no totalmente nosotros podemos mirar a Uruguay podemos mirar a Argentina que ya es mucho más avanzado pero yo encuentro que a pesar de las de las restricciones que hay en Chile es como que yo creo que ha llegado un punto que se está dando ya y que se va a seguir dando que es como ok da lo mismo la restricción no podemos estar viviendo de restricciones por toda la vida por el resto de los años la gente igual sigue haciendo su vida sigue cultivando sigue haciendo proyectos en torno a la planta entonces si esperamos que se levanten las restricciones nos vamos a quedar mirando y no vamos a hacer nada es verdad es buenísimo escucharte porque al final igual ese es como un cambio de paradigma igual como pasar de la botella al solo vivo pasar del del provisionismo al a la era de la despenalización o la normalidad la vuelta a la normalidad ¿cachai? como hay muchas formas de decirle la regularización pero antes de llegar a una regularización hay que habilitarse tal cual como dices tú como el el estado no me puede prohibir esto yo tengo toda la libertad de poder desarrollarme en plenitud igual como estoy haciendo que esta plantita se desarrolle en plenitud tu estado no puedes prohibirme a mí desarrollarme en plenitud y yo para desarrollarme en plenitud quiero hacer esto así que no te intermetas y entender que que no es un invento que está por ley constitucional que hay un fundamento detrás ¿cachai? pero el miedo de la persecución es tan grande que cuesta habilitarse en eso así que bacán escucharte ese planteamiento que el miedo si alguien quiere hacer algo con respecto a la planta independiente cualquier área o lo que se proponga que lo haga que no espere decir no el día cuando esté esto más avanzado esté despenalizado legalizado recién voy a hacer algo no porque si el hábito de normalizarlo finalmente lleva al tema legal ¿cómo lo van a hacer? ¿cómo lo van a hacer? ¿cómo lo hicieron con el tabaco? ¿cómo lo hicieron con el alcohol? no pueden hacerlo así el hábito de la gente lleva a que las leyes se tengan que ir reformulando repensando a futuro y la única forma de eso es seguir cultivando a pesar de que sea entre comida ilegal porque si nos damos el hábito a decir como no esto es ilegal y no lo puedo hacer porque es ilegal porque no es ilegal choro no digáis que entre comillas es ilegal porque no es ilegal pero así lo ve la señora al lado de la casa no pero da lo mismo nosotros tenemos que transmitirles que la wea es ilegal yo te puedo decir por ejemplo si alguien quiere hacer cerveza artesanal en su casa para su consumo ¿le van a llevar preso? ¿le van a hacer algún show? ¿algún cuento? ¿algo? ¿no? hay que hacer lo mismo lo único que te van a restringir es si podés venderlo o no eso nada más pero si tú lo haces para ti ¿no? ¿y no tendría por qué hacer? claro exactamente entonces sí es que yo creo que es lo que hablábamos otra vez Mati yo entiendo es un proceso yo creo que estamos todos en el proceso de habilitarnos ahí porque es difícil ¿cachai? pero de verdad como con con seguridad yo hoy día como sin inseguridades puedo decir que el cultivo y el consumo de cannabis en Chile es legal es legal lo que existe en Chile es una persecución de una droga muy muy llena de historias perjudiciales donde las policías los fiscales los jueces tienen metido en la cabeza que cannabis es igual a tráfico y así lo atacan y no hay diferencia en nada y se saltan la parte de la ley que dice uso personal medicinal espiritual ¿cachai? excepto a ¿cachai? no llegan hasta que no se puede no se puede ¿cachai? y nos lo inventamos nosotros hay mucho como de Pablo aquí que nos nos llena como con su información directa de la experiencia en los tribunales ¿cachai? de que oye esta hueá es así ¿cachai? o sea tú le decís esto al juez y el juez no entiende ¿cachai? como que no tenéis que revenirse a los cinco veces ¿cachai? oye acá dice esto ¿cachai? el el cambio está en nosotros ¿cachai? incluso antes de que pase algo que el presidente cambie algo que el senado cambie algo que los diputados cambien algo nosotros somos los primeros que estamos facultados en empezar a cambiar esto ¿cachai? por algo existen mil y podría decir que miles de dispensarios hoy día en Chile ¿cachai? porque la hueá se puede ¿cachai? huevo es bueno con este entretenido cierre ya estamos llegando al final de estas casi dos horas de conversación con nuestro gran amigo Marcelo a.k.a. Australgrower espero que hayan disfrutado este episodio pueden buscar ahí al amigo Marcelo está puesto ahí su instagram para que puedan contactarse con él si tienen alguna duda o quieren probar sus productos y a nosotros recuerden seguirnos suscribirse a nuestro canal de youtube seguirnos en spotify para ayudar a seguir divulgando los beneficios de la cannabis todos los lunes sin falta estrenos por nuestro canal de youtube y spotify amigos así que este ha sido un episodio más gracias por acompañarnos a los que llegaron hasta aquí yo creo que cuantos cuantos cañitos llevan ya yo estuve a punto de aprender el segundo pero no aguanto así que amigos muchas gracias por acompañarnos hermano muchas gracias por tu tiempo muchas gracias por estar aquí gracias nuevamente gracias a ustedes por la por el espacio esa es bueno ya lo saben amigos esto es hablemos de wit chaito chau cabros cuídense